Se siente bien, pues uno siempre intenta dar lo mejor, intenta jugar bien a lo que dice el técnico. La cosa es tratar de interpretar bien el partido para que las cosas se hagan bien. Seguir entrenando con los entrenamientos, pues el equipo se va fortaleciendo. Gracias al técnico, pues también cada semana podemos ir mejorando en varias falencias que tenemos. Estamos con jugadores todavía muy jóvenes que están en un proceso de aprendizaje y la idea es seguir mejorando la parte de concentración y anímicamente para que puedan hacer las cosas bien. Nada, primero tener disciplina, ser muy serios en lo que hacen. Esto va cogido de la mano de la parte del entrenamiento y pues tener mucha responsabilidad con lo que estamos haciendo, que es jugar al fútbol.